Saludos y buenas tardes a todos los que nos están viendo desde todas las regiones y rincones del mundo. Estamos presenciando un ambiente frenético, tanto en el césped como en las gradas. Los expertos han indicado que podría llover, pero de momento, aguanta. El griterío en el estadio es absolutamente ensordecedor. Como siempre, la asistencia es buena, aunque no es de extrañar, y es que la ocasión lo merece. El estadio de Odargao, en Oporto, ofrece un ambiente ligeramente distinto a los de Lisboa. El Santos Laguna ha decidido jugar con cuatro atrás y tres en ataque. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien, siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilitados en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento, con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. Las posibilidades llegan otra vez a la cancha. La pone arriba rápidamente. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Del Paz, en ocasión clara! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 del Santos Laguna! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos a ver qué inventa ahora! Tienen muy pocas opciones y juegan de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Viva, mete dentro! ¡Gol! ¡Consigue volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Una obra de arte! ¡Yo me lo piso, yo me lo como! En esta jugada es clave, primero la rapidez de pensamiento. Y segundo, la velocidad con los pies. Es que así es imposible parar. Y esto está 2 a 0. Está claro que es el equipo más en forma. Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. El Santos Laguna golpea dos veces. Lo que les permite manejar el partido a su antojo. ¡E dispara! Buen intento, pero no pudo ser. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto les sirva para concentrarse más. El Santos Laguna trata de buscar esa chispa. ¡Balón arriba! ¡Su remate de cabeza! ¡Gol! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Fantástico! ¡Fierro de cuello para levantar a gol! ¡Un campeonato sensacional! ¡Ha vinculado la puerta con la puerta justa y para dentro! ¡El partido prosigue con el marcador de 3-0! Parece que nos han dejado aturdidos ahí. Empiezan a parecerse una apisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. El pase es prometedor. Salió, va a ser saque de banda. ¡Ahí va el disparo! ¡A punto de marcar el cuerno! Ha visto a loco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. ¡Han atajado el peligro! ¡Dentro al balón! ¡El árbitro deja seguir! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Vuelca el fuego a la banda derecha! ¡El peligro estaba rotando! ¡Pero ahí estaba él para cortarlo! ¡Qué buen balón adelante! ¡Estaba a ojo a Vitor! ¡La idea era buena! ¡Pero el pase no ha encontrado un balón regalado! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡La jugada que se está marcando por la derecha promete! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Y llegamos al final de la primera parte! ¡El partido se ha decantado de forma clara durante los primeros 45 minutos! ¡Pero ha sido una primera parte con mucha emoción! ¡Con grandes jugadas! Bueno, es una frase muy habitual, pero es que lo hemos visto hoy Una demostración de que la mejor defensa es un buen ataque Cuando tienes al rival tan presionado en su campo, es que no es fácil responder Esta intensidad, esta intensidad y este ritmo pasan factura, claro Así que, ojo, queda por ver si pueden mantenerlo, porque eso es difícil Aunque de momento les ha dado excelentes resultados El Santos Laguna nos deja muchas jugadas memorables en esta primera mitad Y tres goles para una primera parte con mucha acción ¡Llega la pasión! ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! 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 No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira Pero bueno, a alguien le sorprende que marquen al hombre al cerebro del equipo Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Llega tiempo y la despeja El Santos Laguna va a dos goles por delante Así que pueden sentirse un poquito cómodos ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! Entramos en el último cuarto de hora ¡Manda un pase largo! ¡Una décción de juego combinativa! A ver qué se saca de la manga ¡Menudo regalo! ¡F slut! ¡Eleva el balón con gran clase! ¡Los hombres no lloran! Bueno, después de eso, tal vez un poquito. ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más. Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped. Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que el cambio lo ha hecho. Con suerte o sin ella, han conseguido marcar. Y en el cartel luminoso, dos minutos más. ¡Parece que sale de esa! Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Balón Templo puede buscar el disparo! El disparo se va fuera y el árbitro hace sonar el silbazo. ¡Magistral! ¡Una gran victoria! Lo dieron todo para conseguirla y dejar felices a la afición. ¿Cómo has visto el partido? A mí la verdad es que el partido se me ha hecho corto.